A mí me parece que a ti también se te olvida Cuántas noches me dejaste sola y arrepentida Y yo te quiero ir sufriendo más con tu partida Pero en ese momento voy a empezar mi vida Se acaba el amor Se acaba el amor entre tú y yo Se acaba el amor Aunque yo te llame por eso no intento adiós Se acaba el amor entre tú y yo Y me doy la cabeza que suena a veces por aquí Por ahí van, no lloraba Cuántas noches hago empezando con ti Vivo y con la fiesta, fiesta 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 Vivo y con la 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 fiesta Se te olvida, por eso tengo casi lista mi partida Y voy a dejarte aunque seas mi amor y mi vida Se te ha vuelo, no lo puedo entre mí Se te ha vuelo, no lo puedo entregarme Aunque no te ame, por eso doy contigo adiós Bebé, cuántas veces me dejaste tu querer Y con ganas de darte el placer Y tú negociándome hasta tu sostén Yo lo sé, por qué fuiste tan mala mujer Después que ya te di mi querer Después que ya te di mi querer Y a mí me parece que a ti también se te olvida Y cuando las noches me dejaste sola y arrepentida Yo también estoy sufriendo más con tu partida Pero en ese momento voy a empezar mi vida Se acabó el amor Se acabó el amor Ilostradora y alcantar答ierung Se acabó el amor 医療 Aunque no te ame, por eso三 En el mismo alcantar Se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó el amor Bybé, por eso se acabó Oh, el camino es verde ¡Gracias!